Música Difícil es el comparar, mi fuerza no es como los demás Mi debilidad inmensa es, y me hace sollozar Amargura que se acerca a mi, y me envuelve en un ciclo sin fin Es frialdad que a mi corazón, congelará Hoy es el momento, no debes de burlarte, el pasado pereció No hay botón para resetear, destruye el sello, libre a tu destino Cortará un meteoro ardiente en la oscuridad Hasta el día en que las tinieblas hayan quedado atrás Con una nobleza que no se pueda olvidar jamás Viviré añorando el fin que encierra el anochecer Más no he de dudar, pues se desvindiró el anochecer Una y otra vez caí, en la cancha tropecé El cielo enrojeció, yo no pereceré Y con fuerza notaré No me van a detener, rivales surgen por doquier Tal como la luz, no paques tu virtud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!